Inauguramos las galácticas del fin de semana con volcadas, con básquetbol, querías volcadas, toma Vuela el bahameño Arón Eneas para enterrarla en el aro de Quimza Pero también vuela Leo Gutiérrez jugando para Atenas, así la huelca Esta es increíble Estamos con fútbol, segundo gol de Quilmes, un salame el defensor, ¿qué quiso hacer? Intentó despejarla y convirtió en autogol, se lo comió, sí pete Y esta, implacable, Juani Weizen, no, imposible que un goleador como Juani se quiere matar, se pierda un gol, hecho prácticamente, hasta paredes lo hacía Los arqueros de Unión y un párrafo aparte a guiar, doble amarilla y roja por no usar canilleras Y su sustituto, Diego Núñez, salió lejos a cazar mariposas, se chocó con Fler, la encontró Muñoz y en la agonía del partido, le dio el empate a Benúr, un bloque No podía faltar en las galácticas alguna niña como esta que evidentemente enamoró a nuestro camarógrafo Equipo Cáceres, volante central y atlético, fue a ver a su ex equipo, a patronato, en el coloso Ah, me dolió a mí, terrible patada de Sergio Peralta, el árbitro Dardanelli en esta, le perdonó la vida Y aquí, ¿qué pasó? Mete con todo el pelasbrun, se agarra con el laucha carrizo, se apoya en la frente, se empujan Llega el brujo Villalba, tira un manotazo, el ex Benúr, pasó de todo Fantasía, lindo, caño de Peralta, que no solo pega patadas, también mete Fantasía Y por último, se va el diablo Víctor Müller, muy enojado y tempesta el técnico Le tiene que dar explicaciones de por qué lo sacó